Mejor sin prisa Solo por este momento Abrete a la escucha profunda Hoy es mejor sin prisa Solo sé Hoy lo suelto todo y puedo renacer Volver a ver El equilibrio, el nivel Libre de estrés Entre las nubes Pues el límite Hoy es mejor sin prisa Solo por este momento Abrete a la escucha profunda Hoy es mejor sin prisa Siéntete, suéltate, relájate Entrégate, escuchate Escúchame, vibrate, sintonízate Tómalo con calma Respira con el alma Deja de estar alerta y desconecta las alarmas Solo así puede venir esta canción Aquí no existe el tiempo, se paró el reloj Dos, 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 dos Exacta sincronización Es una profunda conexión Este es el punto de unión de la visión Cambias de perspectiva y te cambia la percepción Tú eres la creación Tú eres la creación Yo también soy la creación Y tienes en tus manos el kit de la cuestión Entrégate a hacer, simplemente estar presente Todo acontece en el hacer Él es el mejor sin prisa Él es el mejor sin prisa El mejor sin prisa Vuelve en el presente Reconecta, se consiente Ilumina tu sendero Trascendiendo ya la mente Que la vida es un momento Todo cambia De repente vive Crea, juega y fluye Ya que nada es para siempre ¡Vuelve en el presente!